Quizá usted recuerda el pasado 22 de diciembre, un joven pues lamentablemente sufrió un accidente ruta a las Mercedes. El día de hoy nos hemos trasladado hasta su vivienda, donde su progenitora necesita ayuda, pues él está pasando por una situación de salud bien complicada. Así que acompáñenos a conocer más detalles en esta nota. Momentos de tristeza vivió Irma Cristina Calel, aquella fecha en la que recibió una llamada sobre el trágico accidente de su hijo varón, Sender Ángel Alexander Quino Calel, de 19 años de edad. Desde entonces, han sido momentos de angustia tras el largo procedimiento que ha pasado su hijo internado en el Hospital San Juan de Dios, en donde le realizaron dos cirugías de emergencia, pues los golpes fueron en la cabeza. La verdad, señor, como por ejemplo víveres en especial, especialmente las personas que conocen de Dios, que oran primeramente sus oraciones por mi hijo, porque sé que yo tengo la esperanza en Dios, tengo la fe que se haga la voluntad, porque la vida es de Dios. Yo sé que oren por mí, por mi hijo, por mí, por mi familia, y pues que me apoyen, que les nazca en su corazón con dinero o con víveres, lo que sea. Todo es bienvenido, ¿verdad? Porque créeme, señor, que me está costando bastante, sí, me está costando bastante. Entonces, esa es la razón que yo, pues, pido que me apoyen. Doña Cristina tiene que viajar todos los días al hospital. Debe llevar medicamentos para su hijo, que según le indicaron, podría quedar en estado vegetal. Debe llevar implementos de aseo personal, debe costear los pasajes y comida, pero no cuenta con el dinero para realizar estos pagos, pues nos comentó que tuvo que dejar su trabajo para dedicarse a buscar la ayuda. Y es por esa razón, señor, que yo, pues, yo le pido a las personas que si, que tengan a Dios en su corazón, pues, les nace apoyarme con lo que sea, ¿verdad? Yo les agradezco de todo corazón, de todo, con toda mi alma, les doy las gracias. Y que Dios les bendiga, porque la verdad que yo, pues, últimamente me han estado, estoy gastando con mi hijo, entonces, créeme que, y mi trabajo, pues, tengo que ver cómo pasarlo, porque no en todos los trabajos le dan a uno un rato, ¿verdad? Y así, como que no, ¿verdad? Entonces, yo, pues, por esa razón, pues, yo quisiera si me pudieran apoyar, así, en ese sentido, ¿verdad? Si usted tiene intención de ayudar, abóquese a la vía 1, calle Final, 8-38, zona 2 de nuestro municipio, o comuníquese con Irma Calel al teléfono, 5462-3842. Para Notivisión 42, reportó Victoria Alvisures.